Música Marela que tiene un cuerpo bonito Marela que tiene un cuerpo bonito Que mucho le luce su pantaloncito Que mucho le luce su pantaloncito A ella Pero muy bonito Hay que enamorarla por obligación Hay que enamorarla por obligación Que mucho le luce su pantalon Que mucho le luce a ella su pantalon Música Increíble caballo Nepo Núñez Música De fuego en ellos siempre Amor y sentimiento caballo Música Música Por eso yo vivo De ella enamorado Por eso yo vivo De ella enamorado Ese pantalon De que el ajustado Ese pantalon De que el ajustado Pero muy ajustado Música Cuando ya se pone su pantaloncito Cuando ya se pone su pantaloncito Es que se le pinta El cuerpo enterito Es que se le pinta El cuerpo enterito Y eso es muy peligroso Que jodó Música Y eso es muy peligroso Música Pero bueno Oye ese caballo Nepo Núñez Música Perdón Cuando ya se pone su pantalon Cuando ya se pone su pantalon Perdón Perdón Música 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 Bye bye Música